de la mañana con 41 minutos. Precisamente vamos a recordar esas disposiciones que daba el presidente de la República, Alejandro Yabatey, ayer en Cadena Nacional, donde se refería específicamente al cambio del toque de queda. Ahora quedó liberado desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche para poder circular. Algo que tenemos que entender, por favor, es que mientras más apertura el riesgo de tener más casos va íntimamente ligado. Por lo tanto, tenemos que aumentar nuestras precauciones. En lugar de ir todos los días al mercado, rebuscamos la cantidad de veces de ir al mercado. Si usted tiene más de 60 años y no tiene necesidad de salir, no salga. En la medida en que usted se cuide, si tiene más de 60 años, vamos a tener menos posibilidades de que gente muera por el coronavirus. Estas disposiciones presidenciales que les voy a anunciar ahorita tienen una validez por 15 días que inician mañana, 27 de julio, hasta el día 10 de agosto del presente año. Algo que todo el mundo estaba esperando, no hay restricción de circulación por placa. Ojo, no significa que volvamos otra vez a la sanidad. Si no tenemos que hacer, no salgamos. Restringamos nuestra movilidad lo más posible. Esa restricción de movilidad va a quedar hoy de las 9 de la noche a las 4 de la mañana, de lunes a domingo. Ni sábado ni domingo cerrados. Pero ayudémonos, de 9 de la noche a 4 de la mañana vamos a cerrar y nos vamos a guardar todos en nuestras casas. Con el objeto de reducir la carga vehicular y el movimiento de personas en todo el país, a partir de agosto anuncio que tendremos un horario laboral diferenciado para las dependencias del Ejecutivo. Iniciaremos nuestras labores a las 7 de la mañana y terminaremos a las 3 de la tarde. Esto a partir del 1 de agosto. 1 de agosto es sábado, por lo tanto, a partir de lunes 3 de agosto, las labores del Ejecutivo en todas las dependencias del Ejecutivo iniciarán a las 7 de la mañana y terminarán a las 3 de la tarde. De esa manera, ayudaremos y contribuiremos a que no haya la aglomeración en los flujos de tránsito en el país. Les recomendamos a la iniciativa privada que adopte un horario laboral de 9 de la mañana a 5 de la tarde para las oficinas, de manera que podamos, diferenciando los horarios, tener necesidades de movilizarnos sin las aglomeraciones a las que siempre hemos estado tratando de evitar. Estimados amigos, necesitamos el compromiso de todos. Las decisiones no han sido fáciles, han sido difíciles, pero esta no es una lucha del gobierno, es una lucha del país en conjunto, gobernantes y gobernados tomados de la mano, juntos, luchando por rescatar a nuestra Guatemala. Que Guatemala no se detenga, porque, como lo dice el popolvú, no somos ni uno, no somos dos, somos todos, que Dios les bendiga, pero especialmente, que Dios.